Una solitaria granja en otro mundo. Hace varios meses, un jovencito llamado Run está jugando con las ocultas artes de la magia. Esta es la parte de la dramática muerte, así que regodéate. ¡Oh! ¡Maldición! Run, ¿qué estás haciendo? ¡Run! ¡Nada, padre! ¡No me mientas! ¿Qué es esto? Solo es un libro. Es un libro de magia, ¿verdad? Sí, padre. ¿De dónde lo has sacado? Se lo compré a un hombre en la aldea. Era de un poderoso hechicero llamado Sordido. Creí haberte lo dicho ya. Sácate esas ideas de la magia de la cabeza. Trabajarás en la granja como tus hermanos. Pero, padre... No hay peros que valgan. Y no quiero volver a oír hablar del tema. Sí, padre. Y en cuanto a esto... ¡No! Ya hablaremos mañana. Si fueran poderoso hechicero como Sordido, rápido les enseñaría yo a él y a mis estúpidos hermanos quién es el jefe. Podría conquistar el mundo. ¿Quién eres tú? Cuando estaba vivo, me llamaban Sordido. Pero yo creía que estabas... ¿Muerto? Sí, pero con tu ayuda podré vivir de nuevo. Haz lo que te digo y juntos conquistaremos el mundo. ¿Me enseñarás cómo ser un hechicero? Serás mi aprendiz. ¿Qué tengo que hacer? Déjame explicarte. Varios meses más tarde, fortaleza del mal recién construida de Sordido. Se quemará a los transgresores y a los comentaristas sarcásticos de las revistas. ¡Muerto! ¡Maestro! ¿Qué quieres? ¡Le he encontrado, maestro! ¡Mira! ¡Excelente! ¡Excelente! ¿Cómo vas a cogerle, maestro? Con... ¡Esto! ¿Qué opinas, eh? Es un armario, maestro. ¡Exacto! Perdona mi ignorancia, maestro, pero... ¡No es un armario de verdad, idiota! ¡Es un dispositivo de transporte mágico! ¡Leí algo parecido en un libro infantil! ¡Ah, ya veo! ¡Retorcido! ¡Cuando Simon entre en él, lo traerá hasta mí! ¡Y entonces, viviré otra vez! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Qué demonios es esto? Estoy harto de que la gente deje sus trastos en mi habitación. De todas formas, ¿qué habrá adentro? No veo nada. Parece no acabarse nunca. Tres claves en mi habitación. ¡Pero que la gente se ve el maarzado! ¡Hola, fans del Sorcerer! ¿Qué os parece el nuevo traje, eh? ¡Malvado! Bien, señoritas, comencemos con unos saltos. Arriba, empuja, arriba, empuja. Ahora unas extensiones. A la izquierda, a la derecha, a la izquierda, a la derecha. Recordad, mañana a la misma hora, señoritas. Apágalo, brome. Nadie escapa a la ley de Luke. Apueste en serio. Más arriba. ¡Oh, sí! ¡Qué dura la vida de una superestrella de los Juegos de Ordenador! Para hacer su pastel esponjoso de frutas necesitarán medio kilo de la mezcla de frutas que prefiera, la mezcla esponjosa que acabamos de preparar, y medio litro de nata fresca. Ahora lo mezclamos todo junto, asegurándonos de que está bien mezclado. Recalentamos el horno de gas a Mark 6. Metemos el molde en el horno. Acércate a la nevera, ¿quieres? Me apetece romper el récord de glotonería de helado. Buen chico, dámelo, ¿quieres? Espero que te des cuenta de que esto significa la guerra. ¡Ven, Brumy! ¡Brumy! ¿Dónde estás, Brumy? ¡Ajá! Supongo que yo le enseñé. Tardaremos en quedarnos sin leña. Abuelo, ven rápido. Bueno, ya. ¡Es él otra vez! Mientras tanto, en la fortaleza del mal desórbido... ¡No puedo creerlo! ¡Qué va mal, oh magnífico! ¡Ese armario infernal ha aparecido en otro sitio! ¡Estas cosas siempre me tienen que pasar a mí! ¡Toda mi vida he estado agafado! Todo empezó cuando yo era un bebé. ¡Mi padre solía, solía! ¡Maestro! Sí, lo siento. ¿Dónde estábamos? Desbarrando y despodricando, oh benevolente. ¡Oh, sí! Envía a los golems a por él. Son gárgolas, oh sapiente. ¿Gólems, gárgolas, qué más da? No, maestro. Las gárgolas tienen alas y no... ¡Sólo hazlo! ¿Quieres? Sí, oh paciente. Te cogeré, niño. Aunque sea lo último que haga. Eres el último ingrediente para mi plan para... ¡Volver de entre los muertos! ¡Ajá, maestro! ¡Ajá, jajá, 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 jajá! Vale, ¿qué pasa? ¡Ah, Simon! Me alegro de ver que estás bien. No me trates de tú, viejo. Por cierto, ¿cómo sabes mi nombre? Soy Calipso, ¿te acuerdas? Me salvaste en el último juego. ¿Quieres decir que esto es una secuela? ¡Eso me temo! Genial. Así se hilan las secuelas hoy día. Vale, colega. ¿A quién hay que rescatar esta vez? Estoy aquí para salvar al mundo otra vez. Yo no te he traído aquí. ¡Llegaste en eso! ¿Qué? ¿El armario? Quizá a ti te parezca un armario. ¿Por qué es un armario? Se trata, de hecho, de un dispositivo de transporte mágico interdimensional. Obviamente, alguien lo envió a por ti y te trajo hasta aquí. Vale, puedo asumirlo. ¿Y ahora puedes hacer que me devuelva a casa, por favor? No es tan simple como eso. ¿Por qué sabía que iba a decir eso? Para generar los 1.21 gigavatios de energía necesarios, necesitaremos un combustible muy especial. Se llama Blandimoco. ¿Blandimoco? ¿No querrás decirlo? Es la fuente energética más potente del mundo. Vale. ¿Dónde podemos conseguir un poco? Por desgracia, es muy raro. El único sitio donde podrían tener un poco es en el tesoro del castillo. Bien. Arreglaré el armario mientras estás fuera. No parece que me vaya a costar mucho esta vez. De todas formas, ¿dónde está ese maldito castillo? No. No. Gracias por ver el video.